Un grupo de normalistas con el respaldo, en este caso de varios docentes, se presentaron al Congreso de la República. Esto para hacer patente su desacuerdo con la recién aprobada reforma al pensum magisterial. Estudiantes normalistas llegaron este día para manifestar frente al Congreso de la República su inconformidad sobre las reformas al magisterio, bajo la esperanza de que los diputados puedan hacer algo y evitar su entrada en vigencia. El principal motivo siempre hemos recalcado desde el inicio de la lucha, se ha podido decir, es la eliminación de la propuesta. Hoy venimos aquí, ya que la ministra de Educación está aquí con la Comisión de Educación y varios representantes de estudiantes del occidente, del oriente y también de la capital. Señalaron que de no tener una respuesta satisfactoria incrementarán las medidas de hecho para demostrar el descontento de los estudiantes. Porque quede bien claro, maestros de todo el país, de todos los niveles, que en este momento se está privatizando la educación pública del país y estén en alerta. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Va a desaparecer el 1485? ¿Se va a modificar la ley de educación nacional? Pero los estudiantes, al saber de la presencia de la ministra de Educación, Cintia del Águila, en el edificio 7 y 10, decidieron trasladarse hasta ese lugar donde permanecieron por varios minutos. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.